El ingeniero Jorge Glass Espinel estuvo en Manaví para hacer el lanzamiento de campaña de los candidatos de la Alianza, Alianza País y Unidad Primero, y lo hizo desde el Coliseo la California de la ciudad de Puerto Viejo. ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva Manaví! ¡Viva la revolución ciudadana que se ha vestido de verde, que se ha vestido de blanco con todos nuestros candidatos, candidatos a prefectos, candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, puntas parroniales. Llegó el momento, compañeros y compañeras, de llevar la revolución ciudadana al último rincón de la provincia del Milenio. ¡Viva Manaví, querido! ¡Vamos por esta revolución! ¡Viva Manaví! 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 ¡Viva Man 35, 65. Para concejales, 35, 65. Juntos parroquiales, 35, 65. La PEPA, la Verídica, los demás opuestos, que nadie se olvide de la Revolución Ciudadana. Espinel también manifestó que la lista del gobierno de la Revolución Ciudadana es Alianza País y Unidad Primero. Vamos a seguirnos y no dejes que engañen a los ciudadanos. Tenemos que ser militantes y llevar el mensaje de que la Revolución Ciudadana es la Alianza 35, 65 y no las otras. Que nadie se deja a animar a la Revolución Ciudadana, compañeros. En este lanzamiento de campaña hubieron más de 5.000 personas que llenaron totalmente el Coliseo La Californía. La única forma de conseguirlos es votando por el equipo de trabajo. Esto no es trabajo de una persona, es trabajo de todos, de los ciudadanos. Ahí, de unidad primero, del prefecto, la cárcel, segunda para los ciudadanos. Vamos por todo, bonito, 3 a 5, por aquí. ¡Vamos a escuchar a nuestro compañero de punta, Marín Escada! ¡Bienvenidos! ¡Aquí está su gente! Desde Portobieco, provincia de Manaví, Filemón Macías, Televisión Manavita.